de la capital guatemalteca. Lamentablemente tenemos que iniciar con malas noticias. Esto ocurre al norte de la capital guatemalteca. Mucha atención porque las autoridades pertinentes ya investigan el macabro hallazgo de un cadáver en jurisdicción de Palencia. Definitivamente la violencia está llegando a límites inexplicables. Mire, se ha localizado este cadáver carbonizado. Se ha encontrado entre matorrales en un terreno baldío en la aldea joyas dos mil en Palencia. Como ya lo decíamos, los bomberos municipales departamentales han llegado al lugar y alertaron inmediatamente a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones respectivas. Importante definitivamente lo que está ocurriendo en ese lugar. Hay que recordar, amigo televidente, ayer hablamos de la localización de un cadáver desmembrado en las zonas uno y seis de la capital. Hoy en jurisdicción de Palencia, un cadáver carbonizado localizado entre matorrales. Las autoridades pertinentes ya están en el lugar de los hechos para iniciar con las investigaciones. Gracias por ver el video.